Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para ConectiMed. Está con nosotros el Dr. Juan Manuel Cortés Mejía, especialista en Medicina Dental de Sueño, miembro de la Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño, quien nos hablará sobre apnea del sueño. Y nuestra moderadora, la Dr. Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dr. Juan Manuel. Gracias por acompañarnos hoy a nuestra sección de video en vivo de ConectiMed. Hola, Dr. Aymara, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de ConectiMed por esta oportunidad. Doctor, en el día de hoy estaremos abordando el tema de apnea obstructiva del sueño, una enfermedad que se asocia a secuelas cardiovasculares y neuropsicológicas, pero que además constituye un problema no solo para el individuo y la familia, sino también para la sociedad, porque en ocasiones se ha asociado incluso a un alto índice de accidentes. Entonces, un poco para abordar, antes de abordar este tema, quisiera que nos explicara en qué consiste la medicina del sueño. Ah, claro, claro, doctora. Pues mira, la medicina del sueño es considerada una subespecialidad médica que se dedica obviamente al diagnóstico y al tratamiento de los trastornos de sueño, ¿no? Ya desde décadas anteriores ha tomado mucha fuerza, ¿no? En las últimas décadas las investigaciones han generado mucho más conocimiento, algunas respuestas y, por supuesto, pues algunos cuestionamientos, ¿no? Cada vez más amplios acerca del funcionamiento del ciclo sueño-vigilia, ¿no? De tal manera que esta especialidad pues ha ido creciendo y se ha convertido en una subespecialidad reconocida en muchos países, ¿no? De la mano de la medicina dental del sueño también, ¿no? Que un poco trata también esta entrevista, la cual pues ha sido reconocida y certificada por algunos comités internacionales, algunas sociedades internacionales, debidamente organizados, sustentados y constituidos y que, bueno, pues se generan programas académicos cada vez más interesantes de posgrado, ¿no? En donde los investigadores se dan a la tarea también de difundir esta tarea de la medicina del sueño y la medicina dental del sueño y, por supuesto, la difusión al público en general y la atención a estos trastornos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y la apnea del sueño como tal, ¿en qué consiste? ¿Cómo pudiéramos definirla? Bueno, la apnea del sueño, la apnea obstructiva del sueño es uno de los trastornos más comunes, ¿no? Existe un listado muy amplio de trastornos del sueño, más de 80 trastornos se han descrito en la literatura científica, pero la apnea del sueño es el segundo más común después del insomnio, ¿no? Es una enfermedad caracterizada por pausas respiratorias durante el sueño y en la cual pues el diagnóstico precoce es crucial para que los pacientes comprendan su gravedad, ¿no? Ya que, como tú decías, no tratarla genera serias alteraciones a nivel sistémico y un mayor gasto en la sanidad pública según la evidencia científica, entre muchas otras consecuencias que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y nos pudiera comentar cuáles son las causas de que aparezca esta apnea obstructiva del sueño. Ok. Pues mira, básicamente los componentes anatómicos de la vía aérea superior, ¿no? Que nosotros vamos a, como odontólogos o médicos generales, tenemos muy fácil acceso a esta vía aérea superior, ¿no? Conocemos las estructuras anatómicas básicas, como es la base de la lengua, como son las amígdalas, como es el paladar blando y la pérdida de tono muscular durante el sueño, pues serán los responsables de la presencia del ronquido. Que, ojo, ¿no? Esto es importante mencionarlo. Es la antesala de la apnea obstructiva del sueño al ronquido, ¿no? Todos sabemos que es un molesto ruido que surge a consecuencia de la vibración de estos tejidos que estamos platicando, ¿no? Los tejidos blandos de la orofaringe y que está asociado al paso de aire por una vía aérea superior estenosada o estrecha, ¿no? Si a esto le sumamos la presión intratorácica negativa que está asociada a los eventos apnéicos, pues bueno, esto va a generar un círculo que muy seguramente terminará en eventos que fragmentarán el sueño, que vamos a conocer como microdespertares, ¿no? O arousal, en el término médico arousal. Además, existen algunos factores de riesgo como la edad, como el sexo, la circunferencia del cuello, las amígdalas hipertróficas, algunas características clínicas también como la retrognatia mandibular o la micrognatia, y que los odontólogos, como te decía, tenemos oportunidad de verificar en una consulta de rutina, ¿no? Entonces, de tal manera que el paciente roncador, pues va a ser sospechoso a tener este padecimiento tan interesante y tan complicado, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor. Y usted, como experto ya en este tema que se ha dedicado a la medicina del sueño, ¿qué nos pudiera decir de la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad acá en México y en el mundo de modo general? Claro. Mira, los trabajos epidemiológicos en estudio platino que se han realizado en México estiman la prevalencia entre un 5 y hasta un 10% de la población adulta en general, ¿no? Asignan un 4, entre un 4 y 6% al género masculino y de un 2 al 4% al género femenino. Sin embargo, la última encuesta nacional de salud realizada aquí en México, Salud y Nutrición, publicada en 2016, nos habla que hay hasta un 80% de subdiagnóstico de la enfermedad, ¿no? Estos datos estadísticos a nivel global son prácticamente los mismos. Es decir, se habla de un subdiagnóstico muy importante. ¿Qué está pasando? Que ni los médicos estamos encauzando a los pacientes a tratarla, ni los pacientes tienen la información suficiente para buscar esta atención, ¿no? A estos trastornos. Muchas gracias, doctor. Un poco para entender por qué es importante detectar esta enfermedad tan solo, o sea, con el apoyo de tanto odontólogos como de médicos generales, que muchas veces podemos pasar por alto a este paciente roncador o a este paciente que en ocasiones mantiene la boca abierta para poder respirar y no detectamos a tiempo esta enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de no diagnosticarla a tiempo y de no tratarla? Claro. Mira, una de las consecuencias y el síntoma principal de la enfermedad, o uno de los síntomas principales, es la somnolencia excesiva diurna, ¿no? Un sueño no reparador. La cual está, la somnolencia es la segunda causa de accidentes vehiculares en México después del alcohol, ¿no? Entonces, pues bueno, puede provocar además consecuencias graves como bajo rendimiento laboral, sistémico, problemas cardiovasculares y cognitivas principalmente. Además, también puede haber un bajo rendimiento físico, sexual, académico y en los niños incluso se habla de que se puede confundir con este síndrome de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Porque es una de las consecuencias y de la sintomatología y de los signos que tienen los niños, ¿no? Este, por supuesto es importante lo que decías, este, buscar esta multidisciplina, ¿no? Con los otorrinolaringólogos en el caso de los niños particularmente o de los neumólogos y pues tratar justamente de fomentar esta multidisciplina con estos especialistas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí. ¿Y cuáles son los síntomas de los que más debemos estar atentos ante un paciente que sospechamos tenga una neostructiva del sueño? ¿Cuáles son los síntomas que con más frecuencia presentan estos pacientes? Pues mira, yo siempre me gusta hablar de una triada de la neostructiva del sueño, ¿no? Va a estar dirigida a identificar, por ejemplo, la somnolencia excesiva diurna de la que ya hablamos, la presencia de ronquido y la sensación de asfixia, que es la característica principal de las apneas, ¿no? De la presencia de apneas. Ahora, si no hubiera esta sensación de asfixia durante el sueño, también puede ser que haya apneas presenciadas, ¿no? El compañero de cama es el que, o algún familiar es el que nos refiere en una consulta de rutina que, bueno, pues que el esposo, que el esposo está teniendo estas pausas respiratorias. Y esa es la triada que nosotros buscamos en algunos cuestionarios, ¿no? Que ahorita hablaremos de ellos, si quieres. Y luego hay un amplio listado de sintomatologías diurnos y nocturnos en los cuales podemos destacar, por ejemplo, la nicturia, ¿no? Esta necesidad de levantarse varias veces al baño, a orinar, este, durante la noche. El bajo rendimiento laboral, físico, ya hablamos de eso. Puede haber dolor de cabeza matutino, irritabilidad. Puede también estar relacionado con depresión, con reflujo gastroesofágico. Hay muchos papers muy recientes que hablan de esta relación de la apnea y el ronquido y el reflujo gastroesofágico. Y, por supuesto, tiene un antecedente fisiológico, ¿no? Y creo que estos son los síntomas, los más graves y los más comunes, ¿no? Sí, doctor. Bueno, acá usted nos mencionaba los cuestionarios que se pueden realizar. ¿Estos cuestionarios son, en particular, nos pudiera mencionar algún? Sí, claro que sí. Pues tenemos, mira, hay un cuestionario validado internacionalmente. Bueno, hay por lo menos tres cuestionarios validados internacionalmente. El que más se utiliza y que es de autollenado muy sencillo es el cuestionario de la escala de Epworth. Este cuestionario nos da una escala, ¿no?, de somnolencia diurna, justamente. Y entonces, a través de un puntaje, vemos si el paciente es un posible paciente con apnea obstructiva del sueño, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ahora, un poco más. A la hora de realizar el examen físico, ¿cuáles son los signos que nos orientan a que el paciente tenga esta patología? ¿Cuáles son los signos? Bueno, tenemos que buscar esta relación con los síntomas que ya mencionamos, ¿no? Y algunos factores de riesgo también, como la circunferencia de cuello, que ya hablamos un poco. Luego, existe también una escala de obstrucción, de grado de obstrucción de la vía aérea superior, que conoceremos como Malampati, ¿no? Y nos da también, pues, datos de la estructura anatómica de esa vía aérea superior. Hay que evaluar, por supuesto, la micrognatia o la retrognatia mandibular, en el caso de los odontólogos y los profesionales en medicina de sueño. Y, bueno, no está por demás también hacer un examen dental por algún posible bruxismo. Como te platicaba, que hay una concomitancia importante ya descrita de bruxismo, apnea de sueño y ronquido, ¿no? Este, y también, bueno, a mí me gusta hacer un énfasis también en una, en una, a auscultar la articulación temporomandibular, que también nos puede dar datos de un posible bruxismo y esta concomitancia de la que hablamos, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos algún método de diagnóstico para confirmar esta enfermedad o para ver cuán grave es? Sí, sí, doctora. El Gold Standard, el método Gold Standard de diagnóstico es la polisoponografía, ¿no? Este estudio de sueño que se hace durante una noche de sueño, en el cual vamos a obtener variables cardiovasculares, de respiración, electroencefalográficas, este, pues, bueno, es la principal herramienta de diagnóstico para todos los trastornos de sueño o la mayoría, ¿no? Sin embargo, bueno, puede ser un poco limitado todavía el acceso debido al costo, debido a que no hay suficientes unidades de sueño, ¿no? Especializadas que lo puedan, este, en donde se pueda acercar el paciente. Entonces, hoy en día existen alternativas como estudios simplificados que se realizan en casa y que nos van a dar un acercamiento al diagnóstico cuando nosotros correlacionamos la clínica de los pacientes, ¿no? A través de los cuestionarios de los que ya hablamos, de que están validados internacionalmente y que nos darán una escala de riesgo de si se puede o no, este, está presente o no la enfermedad, ¿no? Además de que los odontólogos también tenemos la fortuna de recurrir a la imaginología. Entonces, por ejemplo, una radiografía lateral de cráneo, un combín, una, este, perdón, una tomografía en tercera dimensión, pues nos puede dar datos ya de la vía aérea y de la estrechez que pueda presentar, ¿no? Entonces, bueno, son bastantes las herramientas de las que podemos recurrir y, este, para ofrecerle, obviamente, a los pacientes, pues, un adecuado diagnóstico y luego un tratamiento de éxito, éxito. Muchas gracias, doctor. Muchos de los médicos que nos ven son médicos de primer contacto. Siendo esta una patología que la atiende en varias disciplinas, ¿qué cree usted o a dónde deberíamos remitir a un paciente con aneo obstructiva del sueño para realizar un mejor estudio y iniciar un tratamiento? Claro. Bueno, un protocolo como tal a los médicos, se me hace un poco aventurado decirlo yo como odontólogo, pero sí creo que podríamos reforzar, por ejemplo, la parte de los cuestionarios que hablamos de sospecha de aneo obstructiva, de somnolencia diurna, incluso de calidad de vida, aplicarlos de manera rutinaria a los pacientes sospechosos de este tipo de trastornos, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, se puede indagar mucho, a mi consulta llegan muchos pacientes con antecedentes heredofamiliares de diabetes e hipertensión, las cuales son comorbilidades de la apnea obstructiva, ¿no? Entonces creo que podemos hacer esa correlación directamente también con la presencia de obesidad, ¿no? Preguntar si apnea de sueño, bruxismo, reflujo gastroesofágico, y en este caso, ¿no?, de sospecha, sí remitir o hacer una interconsulta a una clínica de sueño, y de esta manera, pues, también se fomenta la multidisciplina, ¿no? Es decir, como encauzar a los pacientes cuando se tenga sospecha de este tipo de trastornos. Es decir, que sí le podemos decir que hay especialistas en medicina del sueño, que hay clínicas ya especializadas en esto, a donde pueden asistir para tener una atención muchísimo más completa. Sí, claro. Sí, generalmente las unidades de sueño manejan todas las especialidades, ¿no? Y se puede hacer una intervención multidisciplinaria, ¿no?, que es lo más importante. Ajá, ajá. De estas especialidades, ya hemos comentado que están los odontólogos, los otorrinolaringólogos. Además de esto, ¿qué otros especialistas? Yo creo que es la, creo que me atrevo a decirte, doctora, que es la entidad donde convergen todas las especialidades médicas, ¿no?, incluyendo a la odontología. Incluso, por ejemplo, ya se empiezan a sumar algunos ginesiólogos al tratamiento de este tipo de trastornos, ¿no?, terapistas de lenguaje y de terapia miofuncional, expertos en terapia miofuncional, y por supuesto los neumólogos, los neurofisiólogos, ¿no?, los otorrinos que ya mencionabas, este, y los expertos, los especialistas en medicina de sueño, ¿no?, como tal, tal. Doctor, ¿y qué técnicas o tratamientos tienen para tratar a estos pacientes? Claro. Mira, tradicionalmente, existen tres líneas de tratamiento bastante sustentadas con evidencia científica, ¿no? Se habla del CEPAP o la terapia de depresión positiva, se habla de los tratamientos y todas las cirugías, este, de tipo otorrinolaringológico, y el dispositivo de avance mandibular. Creo que me toca profundizar un poco en el dispositivo de avance mandibular, que es lo que a mí me compete. Este, te puedo decir que es un tratamiento no invasivo, muy cómodo, con prescripciones muy específicas, ¿no?, y que ha avanzado mucho los algoritmos en la fabricación y en la prescripción, de tal manera que es un excelente tratamiento y que con las indicaciones precisas y con la elección del paciente podemos, este, tener, pues, tratamientos de éxito, ¿no? Luego también te comento que hay, ahorita está tomando mucha fuerza en las cirugías de tipo maxilofacial, ¿no?, que las realizan los odontólogos con esta especialidad y que tienen también muy buen resultado y muy buena eficacia en el tratamiento del índice apnea y hipoapnea, en la disminución del índice apnea y hipoapnea, así como la expansión maxilar esqueletal y la expansión maxilar rápida, que también son procedimientos, este, realizados por odontólogos, ¿no? Estas son las tres líneas de tratamiento que se conocen más, ¿no?, que tienen más fuerza y que han demostrado ser eficaces contra este tipo de trastornos. Y también sumaría lo que te platicaba de la terapia miofuncional, de la cual también ya hay bastante evidencia científica que da buenos resultados en la disminución del índice apnea y hipoapnea, ¿no? Entonces, es importante elegir, encauzar al paciente, porque lo más importante es la expectativa del paciente, ¿no? Y muchas veces la economía es la que puede marcar la línea de tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos que integrar esta multidisciplina y englobar todas las alternativas para combinarlas o elegir el tratamiento de éxito, ¿no? Muchas gracias, doctor. Una pregunta. Siempre abordamos un poco la medicina, enfocándonos hacia la prevención, como últimamente ya estamos haciendo en casi todas las enfermedades. Precisamente aquí, en la neostructiva del sueño, ¿hay una forma o algunas medidas para prevenir la incidencia de esta enfermedad? No sé, tal vez detectándola más a tiempo, haciendo consultas con los odontólogos en los niños desde edades más tempranas. ¿Qué pudiéramos hacer? Así es, doctora. Justamente, bueno, trabajamos en la academia, si quieres al rato te platico un poco, pero esta intervención que tú dices a temprana edad, justamente ha demostrado también que puede reducir la incidencia de la enfermedad en la edad adulta, ¿no? Entonces, es muy importante que tanto los médicos generales, los otorrinos, los odontólogos, tengamos esa capacidad y esa formación, ¿no? Para discernir entre qué paciente puede ser propenso a tener este tipo de enfermedad, ¿no? Las arcadas estrechas, ¿no? Nos dicen cosas, la hipertrofia amigdalina nos dicen cosas, una posible macroglosia nos puede decir cosas y todo esto nos puede dar datos a nosotros, los odontólogos y a los médicos generales para detectar este tipo de trastornos a tiempo, ¿no? Por supuesto, la presencia de ronquidos en niños, la obesidad, ¿no? Ya hablábamos de la circunferencia de cuello, todos estos signos clínicos, las pausas respiratorias en los niños. Es crucial interceptar este tipo de trastornos a temprana edad, ¿no? También, bueno, te puedo decir que se ha descrito en diversos trabajos de investigación que la utilización de panfletos en los consultorios dentales, ¿no? En los consultorios de medicina general encausan a los pacientes, es decir, empieza con un poco como de interés y en el conocimiento y los pacientes empiezan a preguntar, ¿no? Esto va a fomentar también este tipo de atención, ¿no? Y bueno, simplemente también hacer hincapié en mantenerse en salud, en hacer ejercicio, el cuidado de la dieta, la higiene de sueño, ¿no? De la cual también se puede tener acceso y se puede poner algún tipo de tríptico, de panfleto y la restricción de dispositivos electrónicos durante las horas de sueño y sobre todo en niños puede tener un impacto importante en la disminución de la incidencia de este tipo de trastornos y otros trastornos de sueño, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta antes de terminar y puede ser que hayamos tocado muchos de estos síntomas, pero para que nos quede muy claro, ¿cuáles son los síntomas más graves o los síntomas de alarma que nos pudieran hacer pensar que este paciente ya tiene una enfermedad más grave o complicada y tenemos que buscar atención inmediata por un área especial? Sí, claro que sí, doctora. Y con base a lo que, por ejemplo, me ha pasado en la consulta, puede haber pacientes con hipertensión, ¿no? O que te refieren taquicardias nocturnas, ¿no? Presencia de taquicardias nocturnas, de estas pausas respiratorias, de la sensación de asfixia durante la noche, sudoración, sobre todo en los niños presentan mucha sudoración, por supuesto el ronquido, ya hablamos, la saunolencia excesiva, el bajo rendimiento en general, ¿no? Laboral, académico, físico, sexual, son signos de alarma también, ¿no? La presencia de reflujo, dolor de cabeza matutino, un sueño no reparador, ya nos está dando un dato importante, ¿no? Entonces, si hacer hincapié en que roncar no es normal, generalmente lo minimizamos a través del humor, ¿no? El ronquido, pero no es normal, este, la, la, un sueño no reparador no es normal y tiene, puede tener una repercusión a través del tiempo, esto es progresivo, ¿no? También te puedo decir, pacientes que tienen incidencia en romper prótesis dentales, me refiero en romper, este, implantes, en tener problemas con implantes dentales, ¿no? Nos dice algo, esta concomitancia que hay con el bruxismo, este apretamiento dental durante la noche y la apnea de sueño, se ha descrito también que al disminuir el índice apnea y apnea, también disminuyen las ráfagas de este trastorno del sueño, ¿no? Del bruxismo. Entonces hay que tener un poquito ahí de, 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 de atención con estos síntomas y en causar a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y por haber brindado sus conocimientos de una forma tan amable en un tema que me parece muy interesante y que todos concienticemos acerca de la importancia que tiene y que se la demos a entender a nuestros pacientes para que reciban una atención oportuna. Así es, doctora. No, pues al contrario, les agradezco el espacio. Muchas gracias a todo el equipo de ConnectiMed. Y, pues sí, si me permiten mencionar, justamente tenemos algunos webinars que presentamos con, con este equipo de, 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 de ConnectiMed. Y también tenemos un encuentro multidisciplinario, el primer encuentro multidisciplinario internacional que llamamos Odontología en Medicina de Sueño y que está organizado a través de la Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño, ¿no? Dicha academia, pues se está dedicando de manera formal, ¿no? Es una sociedad constituida sin fines de lucro y que se dedica a formar odontólogos para este tipo de atención a este tipo de pacientes y también, bueno, de la divulgación científica en general, ¿no? Entonces el evento se realiza este próximo 30 y 31 de octubre a través de nuestras plataformas y a través de ConnectiMed y, pues, quedan todos los médicos generales, todos los, este, neumólogos, todos los especialistas, por supuesto, los odontólogos invitados a este, a este evento sin precedentes hasta donde yo tengo conocimiento en México. Se sumaron muchos ponentes internacionales, ¿no? Que son expertos en el tema, que llevan muchos años haciendo investigación y, bueno, pues, ahora la intención es traer, intentar reforzar todo esto que estamos haciendo los odontólogos con todo el equipo multidisciplinario del que ya hablamos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y sí, esperemos que tenga una gran participación de los médicos y de los profesionales de la salud, odontólogos, todos incluidos, en pos de mejorar la atención de esta patología y de los pacientes que la padecen. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde. Igualmente, gracias. Agradecemos al doctor Juan Manuel Cortés Mejía por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de ConectiMed en vivo.